Ernesta, Elisa, Belén Carrillo, les da la bienvenida a esta 51ª Feria de Ciencias y Tecnología Instancia Zonal y 3ª Expo Ambiental Campaña RAE Trans. La base de todo proceso educativo, la finalidad común a toda enseñanza es el desarrollo de la capacidad de pensar y reflexionar. Los hombres pueden entender con claridad solamente lo que ellos han construido. Por eso, a través de la escuela se pretende llevar a los estudiantes por el camino de la investigación mediante la experiencia hacia la adquisición de un aprendizaje significativo de tal forma que pueda ser aplicable día tras día y no quede almacenado en su memoria solo por un momento. Las autoridades presentes Intendenta Municipal de Tránsito Doctora Elisa Belén Carrillo Secretario de Obras y Servicios Públicos Ingeniero Fabián Biolo Director de Biodiversidad y Recursos Naturales Dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático Ingeniero Diego Suárez Inspector de Sola 2320 de Escuelas Públicas de Nivel Primario Profesor Oscar Díaz Presidenta del Honorable Consejo de Inglaterra de Tránsito Profesora Gabriela Ramón Responsable del Área de Ambiente de la Municipalidad de Tránsito Licenciada María Vanessa Bruno A nuestro veterano de guerra Señor Héctor Miani A los concejales y tribunos de la Municipalidad de Tránsito presente A la Intendenta Electa de la localidad de La Tornilla Señora Claudia Bormoni A las directoras, vice-directoras, docentes y estudiantes de todos los centros educativos hoy aquí presentes A los representantes de las instituciones civiles, religiosas y comerciales de tránsito Saludamos también a los representantes del Ministerio de Educación Graciela Vizaro A las coordinadoras de la Feria de Ciencias Profesora María Gabriela Baudín Profesora Paola Favro A las representantes del Ministerio de Ciencias y Tecnologías Graciana Sara Felín Y Patricia Jarchun También al equipo técnico de la Fundación Álvar Paola Prisman Romina Digón Al consejo directivo de la Fundación Josefina Martín A todo el público presente Muy buenos días También a los medios de prensa Que hoy nos acompañan Los invitamos a renovar nuestro vínculo con la patria Agasajando y recibiendo con un afectuoso aplauso A la bandera nacional argentina y a la bandera provincial Ha ingreso La bandera de Malvinas Cortada por nuestro veterano de guerra Señor Héctor Ligiani El Centro Educativo Manuel Belgrano de Arrotito Té de la Feria de Ciencias de Arrotito Centro Educativo Facundo Piroga, La Quemada Centro Educativo Guillermo Rauso, Los Quebrachitos Centro Educativo Paula Alvaracides, Sarmiento Villa del Tránsito Centro Educativo Ricardo Gutiérrez, nivel primario Sema Número 60, nivel medio de abortos, tránsito nivel Cané, nivel inicial, primario, secundario y la Escuela Experimental Proa, Sede Tránsito, nivel secundario Renovemos el aplauso para esos titipines con la batalla nacional, Alipé, Miguel, Cané, en todos sus niveles Recordemos que la Escuela de Los Quebrachitos pronto cumplirá sus cien años de nuestro himno nacional argentino Salto ¡Suscríbete al canal! 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 Proponemos realizar un minuto de silencio en homenaje a las dos maestras yugustenses fallecidas luego de un accidente automovilístico cuando iban camino a participar de una marcha en reclamo de sus saberes. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, podemos brindarle un aplauso a todas. Agradecimientos a todos los centros educativos por la participación de los proyectos, a los estudiantes, a las docentes asesoras, a sus directivos. También agradecer la participación de las docentes evaluadoras y coordinadoras. También, por supuesto, al acompañamiento de los papás y mamás que veo mucho. Eso es muy importante. La familia junto a la escuela. Por supuesto, decirles que estamos muy contentos de recibir hoy en esta importante feria a 67 proyectos. Les queremos contar que el programa Aprendiendo a Disfrutar, que nos acompaña en esta feria de Ciencias y Tecnología, es un programa corporativo que lleva adelante la Fundación ARCOR conjuntamente con el Comité de Relaciones con la Comunidad del Complejo ARCOR Arroyino y 8 escuelas de nivel primario de la Zona 2320. Y se enmarca en el compromiso de promover hábitos de vida saludable, en particular vida activa y la alimentación sana, que el Grupo ARCOR define en su política de sustentabilidad. También contarles que la Expo Feria Ambiental, que disfrutaremos en esta jornada de la tercera Expo Ambiental y Campaña RAE, la cual se desarrollará en la Carpa Continua. No podíamos dejar pasar esta gran oportunidad de seguir afianzando nuestro compromiso con el medio ambiente. Invitamos a todos a visitar la Expo Ambiental, donde además de compartir proyectos ambientales, podrán asistir a charlas abiertas sobre prevención de incendios forestales y calentamiento global. A continuación, invitamos al profesor Oscar Ríaz, inspector de Zona 2320, de escuelas públicas a nivel primario, a que nos dé este su mensaje. Buenos días a todos los presentes, acercarles en primer lugar los cariñosos saludos del Ministro de Educación, de la Secretaria de Educación, profesora de Lía Provincial y de nuestras autoridades, de la Dirección General de Educación Primaria, y las felicitaciones a todos nuestros estudiantes, a nuestros docentes directivos comprometidos con esta labor. Hoy celebramos la 51ª jornada de muestra de ciencias y es una forma de reconocer y de mantener viva la iniciativa del profesor Maitei Alberto, que falleció el año pasado. Y uno dice, ¿qué significa una feria de ciencias? Significa fundamentalmente democratizar la escuela, que todo lo que aprenden nuestros estudiantes pueda trascender de las cuatro paredes del aula. Nuestros estudiantes con esta muestra le están devolviendo a la sociedad lo que la escuela pública gratuita, como así también privada, les está dando en su formación. Hoy tenemos 67 proyectos que procuran mejorar la calidad de vida, no únicamente como una cuestión teórica, sino fundamentalmente como una cuestión que nos va a permitir pensar y mejorar nuestras condiciones culturales y de vida. Y en este sentido, agradecerles a nuestra titriona, la Intendenta de Tránsito, agradecerles a nuestras queridas evaluadoras que son colegas igual que nosotros y que con toda su experiencia van a poder mirar este aporte que hacemos a la sociedad. Y ustedes como verán, hoy estamos presentes, gente del ámbito estatal, políticos, padres, alumnos, gente de organizaciones y empresas privadas como Alcor, que vienen desarrollando durante tres años consecutivos proyectos con nuestras escuelas primarias para pensar de qué manera nuestros niños, futuros ciudadanos y compatriotas pueden hacer de esta sociedad una sociedad más justa, equitativa y responsable. En este sentido, felicitarlos a todos y continuar promoviendo el trabajo colaborativo. Muchas gracias. Gracias.